Oración por las almas del purgatorio. Padre celestial, Padre amorosísimo, que para salvar las almas quisisteis que vuestro Hijo, unigénito haciéndose hombre, se sujetase a la vida más pobre y mortificada, y derramaste su vida en la cruz por nuestro amor. ¿Cómo dejarías sufrir largo tiempo en el purgatorio a unas almas que tanto costaron a Jesucristo y que son vuestras hijas amadísimas? ¿Cómo permitirías que fuese malograda sangre de tan gran valor? Compadeceos, pues, de estas pobrecitas almas y libradlas de sus penas y tormentos. Compadeceos también del alma mía y libradla de la esclavitud del pecado y del vicio. Y si vuestra justicia pide satisfacción por las culpas cometidas, yo os ofrezco por las buenas obras que haga por mis oraciones con ellas. De ningún valor serán en verdad, pero las uno, con los méritos infinitos de vuestro Hijo Divino, con los dolores de su Santísima Madre y con las virtudes heroicas de cuantos han existido en la tierra. Míranos a todos vivos y difuntos con ojos de compasión. Haced que celebremos un día vuestras misericordias en el eterno descanso de la gloria. Amén.